Luego que fuera localizado una persona sin vida en la Macroplaza el domingo por la noche, aún se desconocen las causas de la muerte de la persona. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que hasta el momento la persona no ha sido identificado, pero han preguntado personas quiénes pudieran ser su familiar y el cual podría ser Jorge Enrique Esparza Hidrogo, de 56 años, alias El Coco. Luego de un reporte de que se encontraba una persona en lo que es la Macroplaza de esta localidad, bajo esa tesitura los agentes de investigación criminal en compañía de servicios periciales tomaron conocimiento y el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley, la cual se está realizando el día de hoy para poder determinar las causas de muerte. Hay que agregar también que al menos en la inspección cadáverica que se ha realizado no se advierten que haya presentado signos de violencia, no obstante al parecer que se trate de una persona que falleció en vía pública, pues determinar en sí las causas de muerte. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.